Perdón, se quitó el video, lo apague ¿Lo jalo el macho? Es pinche Razer ¿Qué es Razer, hijo de la chingada? Lo que no conoces es estos Razers Estos Razers vienen incluidos, traen las abejas mochas Estos Razers traen los de estas bocinas donde escuchan mochas Era la enciladora La yunta Menos a mi Ahorita vamos a ir al pozo para que vean que perro esta ¡Ay, chico! Lo que hace tu infancia Que es tu padre Espérate, yo no voy grabando O sea, ya esta el pozo Dale, para que vayan conociendo Ya esta grabando el hijo de la Ya esta grabando ¿Qué? Para que vayan, para que vengan a conocer A visitarnos de vez en cuando Se llama el Rancho de Rescate No se olviden No se olviden de este rancho Hasta el sol a todos va Hombre macho, pon el nitro Ahorita lo ponen acá ¡Oh! Yo puse el nitro y cabrona Dale, machico, no tengan ¡Gaseta! para que vayan a checarlo en youtube andamos en pelos pero no es un pelo andamos con el sudadero para que no se nos aquí venimos llegando el pozo un pinche pantano no es que nos vamos a meter el palomacho que no se siente nos bajamos bajamos en el macho hay que bajar en el pinche macho pero si onda el pinche no es cierto bajan las pinches bajas a tomar agua ahorita vamos a bajar para que vean este video o vamos a bajar por aquí y ya vamos a subir allá no hay que bajar por aquí por acá irá hay que bajar aquí para que vamos a dar aquel pinche vueltón o no esta bueno que vayan a checar los pinche barras de video como hay en tu pero ahí vamos a quedar medio comiendo con ese pinche rais no pero lo bueno es que trae doble no hay que bajar no hay que bajar no hay que bajar aquí vamos a venir a machetear a lo mejor mañana cuando hay que grabar el chileque así como el pinche dueble ya no se muero y que vamos a hacer todo por hacer todo por hacerlo con ustedes que se invierta y también por y también por divertir en nosotros chula chileque ya veras es muy boneras Y ya ni el polvo les dieron a los que iban a buscar Aquí bajamos ya el pozo Aquí nos vamos a un pinche garras de tiburón Un pinche garras de cocodrilo A ver, cortamos los películas Y ya nos va a pasar uno A ver, a ver A la verga, a ver si vamos Y ya, el pozo Va a morir Mira que ahí viene el agua, primo Vámonos Hay un río que se llama la chingada Agárrese Ahí viene el agua, la verga Y también muchos se extrañan Perdón, perdón Prevada, plevada por las monterías Vamos, vamos Una buena corteza Aquí viene la chorita plevada Nos enguasamos Porque nos caímos Un servicio nuestro Pero aquí va a finalizar este video Y van a verlo a mi canal Lo voy a subir al Y ya lo vayan a ver Y lo voy a subir al Facebook Y lo voy a subir a las noticias Para que lo vayan a ver En YouTube En YouTube Mañana lo vayan a ver Y ya lo vayan a ver